Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodolfo Bello, facilitador de sueños. ¿Sabes dónde está Suecia? Suecia. Sí, está en Europa. Evidentemente está en Europa. Suecia está en Europa. Pero estoy hablando de Suecia, no de Suiza. Suiza está en el corazón de Europa. Suecia es uno de los tres países escandinavos. Está Noruega, Finlandia, Suecia. De hecho, Suecia es el país número uno del mundo en sustentabilidad. Es el número dos del mundo en equidad de género. Es uno de los países más avanzados del planeta. Es un país realmente muy interesante. IKEA, esta gran empresa de desarrollo de muebles y de enseres domésticos. Es una de las empresas más novedosas del mundo. Volvo, Ericsson, Publímetro, Spotify. Todas esas empresas son suecas. Suecia, que es el país número uno del mundo, tiene extraordinarias universidades. Y John Chopin es una de las cinco mejores universidades de Suecia. John Chopin está entre Rotterdam y Estocolmo. Y vamos a ir un mes, un mes a esta universidad de John Chopin a conocer sobre desarrollo sustentable. Estoy buscando diez jóvenes, diez muchachos, entre dieciséis y dieciocho años de edad. Es decir, muchachos de preparatoria que les encanta el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, que les gusta todo esto que tiene que ver con cuidar el planeta para que nos vayamos un mes a John Chopin a aprender en idioma inglés todo, absolutamente todo incluido sobre desarrollo sustentable en Suecia. Y a la buena, si te gusta, puedes hacer tu carrera en esta universidad en John Chopin. Aquí arriba están mis datos. También búscame por mi WhatsApp. Si necesitas información, ya sabes cuál es mi correo. Es muy sencillo, www.rodolfobello.com. Búscame. Necesitamos diez jóvenes entre dieciséis y dieciocho años y nos iremos el próximo año, en verano, del treinta de junio al veinticinco de julio a la universidad de John Chopin a un curso especial sobre desarrollo sustentable y liderazgo. Puedes hacer además tus pagos poco a poco. Durante seis meses puedes ir pagando para irnos del treinta de junio al veinticinco de julio a la universidad de John Chopin, al país número uno del mundo en desarrollo sustentable. Yo soy Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Aquí arriba, búscame. Y vámonos a Suecia.